Desde que perdiera Alcaraz en Monte Carlo, en las redes sociales, es cierto que ha habido mucho comentario con cautela, pero otros tantos que no han ido por el mismo camino, y entre todo ello surge una reflexión del propio Carlos Alcaraz en rueda de prensa, que es una lección para todo el mundo, y de verdad, todo el mundo debería leer lo que ha dicho Carlos Alcaraz, porque con solo 18 años, mucho más maduro que muchísima gente que le dobla la edad. Vamos a ver qué es lo que ha dicho. Venga, cabecera, y empezamos. Atentos, ¿es Alcaraz la versión masculina de Raducanu? Pienso que lo elevamos demasiado al punto de ser considerado un nuevo heredero del Big 3. Sé que es un jugador muy maduro, y la culpa no es de él, sino de la prensa y aficionados por subirlo tan rápido. Vamos, que ha perdido por culpa de la prensa y de los aficionados, fíjate tú lo que son las cosas. Seguramente le venga muy bien, la prensa le habéis hecho creer, nosotros a él, que era invencible con tanta alabanza. Sería una pena, ojalá se centre. Muy bien, eso es tan cierto como que no le llega a Nadal ni a la suela de los zapatos. Craso error hacéis la prensa, ensalzando tanto a un jugador. Será otro juguete roto como sigan comparándolo con el más grande. Ojo, Alcaraz debe ser más humilde. Vos hacete cargo de hacerle creer a la gente que el pibito era el nuevo número uno del mundo. No da la talla. Es culpa de ustedes, los españoles, por ser tan soberbios y agrandados, para que se bajen de sus nubes. ¡Jódete! Por culpa tuya, entre otros, los elogios, nos hacían creer que era la reencarnación de Roger con Sampras y Nadal juntos. Vamos, que parece como que la culpa también la tenemos nosotros. Culpa de los que lo endiosaron. Pero hermanos, si ustedes son los primeros que salieron a decir que era el sucesor de Nadal. Yo no he dicho nunca eso, no sé quién opina eso. Llenando las depresiones al chico. Imagínate todo lo que le pasa por la cabeza ahora que empezó la gira de Arcilla. Vendría bien un poco de autocrítica. Culpa de ustedes, sobre todo los periodistas españoles, que le colocaron todo ese peso encima. Por eso allí, escuché a uno decir que ganaría más títulos de Gran Slam que Rafa Nadal. Que eso no lo ha dicho ningún periodista español, lo ha dicho otro tío. Pero bueno, las cosas. Eso pasa cuando te la pasas un mes entero hablando absolutamente todo el tiempo del pibe. Boludo. Hombre, a ver, ganador en Ríos, semifinalista en Indian Wells, ganador en Miami. Pues oye, voy a hablar del 555 del mundo, Santiago. ¡Vos, tú también has perdido el pelo, mamonazo! Bueno, pues estos son comentarios que vengo recibiendo desde ayer en Twitter. Y, bueno, podéis ir a Twitter y ver no solamente esos comentarios, sino que hay multitud de otros comentarios. Es que, como digo, parece que tengamos nosotros la culpa de que el chico pierda. Nos olvidamos que lo raro era que de 20 partidos ganara 18 y solo perdiera 2. Lo raro era eso. Lo raro es que con 18 años tú ganes un Master 1000, ganes un ATP 500. Que le hagas partido a Rafa Nadal y que estés cerca de ganarle. Que tengas números muy favorables frente a Top 10 con solamente, como digo, 18 años. Eso es lo inhabitual. El chico tiene que perder. Es que lo venimos avisando de siempre. Tenía que perder. Es que tiene que perder. Y va a perder más partidos. Es imposible que repita la temporada 2005 que hizo Nadal con 19 años. De ganar Roland Garros, de ganar algún que otro Master 1000. Eso es muy difícil. Cada uno tiene un camino distinto, como digo. Y es muy difícil que lo repita. El chico va a perder. Y en cada derrota se va a venir mucha gente en contra. Se va a venir mucha gente en contra y echándole la culpa a unos a otros como si el chico tuviera presión. Y el chico, con 18 años, en rueda de prensa, dejó una reflexión realmente que es para leerla, para estudiarla, para que sepan cómo funciona la cabeza del chico y para que todos esos que dicen que lo han endiosado, que si no es humilde, que si tiene que trabajar más, para que sepan realmente lo que pasa dentro de esa cabeza y lo bien trabajado que está el chico, no solo en el tenis, sino en la cabeza. Mirad. Dice, estoy un poco decepcionado conmigo mismo. Tuve muchas oportunidades de estar arriba en el partido. Estuve cerca de ganar en ciertos momentos, pero a veces estas derrotas son buenas de vivir. Son buenos... a veces es bueno vivir este tipo de derrotas. Con 18 años está diciendo esto. Hay que seguir jugando para ir acumulando partidos y experiencias. De momento, no estoy pensando... Ojo con esto, ¿eh? No estoy pensando en la expectativa que la gente tiene sobre mí. Solo me concentro en mis cosas, en mi camino y en lo que tengo que hacer. Ahora solo pienso en disputar más encuentros en tierra batida. Continúa, ¿eh? Dicen, de cara a Barcelona, me encuentro bien, estoy listo para volver a entrenar y concentrarme en los próximos torneos. El de hoy fue un partido difícil, pero creo que mentalmente estoy listo para este tipo de partidos. Partidos largos y complicados. Mental y físicamente preparado. La semana pasada, dice Alcaraz, tuve tiempo para darme cuenta y reflexionar sobre lo que conseguí en Miami. Pero mi objetivo era aclimatarme lo antes posible a las pistas de arcilla, tratar de mejorar y adaptarme a las condiciones de Monte Carlo. Solamente tuve un par de días libres para desconectar, porque nos olvidamos que tiene solo 18 años que viene de ganar un Master 1000 que no había ganado ningún tenista español masculino en la historia. Y que con 18 años se te puede ir la cabeza, pues. Solamente tuvo un par de días libres para encarar a los pocos días un torneo distinto en otra pista. Como él dice, solamente entrené 4 días en tierra con 18 años. Que no es que tenga 20 años de experiencia como Nadal, que de repente se planta en tierra y puede saber cómo moverse por la tierra, los movimientos, los mecanismos, ¿no? Y ojo en lo que dice al final. Para mí lo mejor, lo mejor de esta rueda de prensa. Todo esto forma parte de nuestro trabajo. Tienes que aceptar las derrotas lo mejor que puedas. Solo es una derrota, no es la muerte. Ojo con esto. Para todos aquellos que están diciendo todo lo que están diciendo, que si no es humilde, que si la culpa la tiene otro, que si la tiene tal, que si la tiene quien, solo es una derrota, no es la muerte. La próxima semana tendré una nueva oportunidad para mejorar y nada más. Sí es verdad que a veces hay algunas preguntas que te hacen daño, pero no tengo ningún problema con eso. Fue una parte del tenis. Solo es una derrota, amigos. No es la muerte. Como decimos, fijaos la cabeza que tiene el chico, cómo es capaz de tener una reflexión tan importante en una derrota que puede ser dura para mucha gente. Para él no. Él dice, bueno, esto forma parte del proceso. Al final esto es algo que va a ocurrir. Y le seguirá ocurriendo. Luego llegar a Barcelona, a lo mejor pierden Barcelona contra quien sea en cuarta final, en tercera ronda, en semifinales, y volverán a salir. No, es que lo habéis endiosado de nuevo. Con 18 años va a perder este año. Lleva tres derrotas este año. Solamente tres, ¿eh? ¿Cuántos tenistas hay en el top que llevan tres derrotas? Nadal solamente lleva una y porque no ha podido jugar más torneos, pero quizás hubiera tenido otra derrota. Pero los Mepede, los Esverev, los Isipas, todos llevan más de tres derrotas. Más derrotas que Alcaraz, que es el número dos de lo que llevamos de año. Y todavía hay gente que le puede llegar a criticar por una derrota. Pues realmente, como lo que yo pienso, la prensa tiene que hablar porque evidentemente está haciendo una temporada brutal el chico. O sea, ¿de qué va a hablar la prensa? Pues de lo bien que lo está haciendo. No nos va a hablar de lo mal que lo está haciendo, evidentemente. Yo no creo que la prensa tenga culpa por eso. Al final el chico, como nos dijo Ferrero en la entrevista que hicimos, que os dejamos aquí el enlace para que la podáis ver luego, él va a intentar crear una burbuja alrededor del chico para que no le vaya demasiado la cabeza, para que no lea cosas que no deba de leer, para que no le hagan daño, como él dice, ciertas preguntas, ciertos comentarios, ciertos artículos. Pero aparte de eso, el chico, él va a lo suyo. Él entrena, compite y tendrá que perder. Y lo único que tenemos que hacer es ir tranquilo, disfrutar del camino, porque eso es la vida. La vida no es otra cosa que disfrutar del camino. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Disfrutemos del camino, disfrutemos del trayecto, disfrutemos del chico. Que mañana gana un torneo, disfrutémoslo. Que luego pierden otro. Pues, oye, ya vendrá la semana que viene, como siempre pasa en el tenis, que Nadal pierde 15 partidos en una temporada. Y Yoko B. también pierde 10 partidos. Esto es así, el deporte es así. En el deporte, sobre todo en el tenis, gana uno. Pierden 60, 100, o todos los demás pierden. Lo normal es perder. Recuerdo la frase de Jordan, ¿no? He tenido éxito en mi vida porque he fracasado multitud de veces. Pues esto es así. Solamente hay que tener un poco de paciencia. Y lo que realmente hace daño son los comentarios. Las redes sociales. Eso sí que hace daño. Porque yo no me quiero ni imaginar los comentarios que habrá tenido... No lo he leído, ¿eh? Pero los comentarios que habrá tenido en su Instagram, en Twitter, si es que ha puesto algo, de otros... Gente que realmente está esperando que pierda para decirle algo. Seguro que en Instagram, o incluso en privado, le han llegado a decir cosas. Eso es lo que hace daño. No que tú digas, después de que gane Miami, que es muy bueno. Eso es lo que realmente hace daño. Y tengamos un poquito de autocrítica con las redes sociales. Porque son muy peligrosas. Eso es lo que realmente quería decir con este vídeo. Y como digo, la mayor reflexión la tiene Alcaraz con 18 años. Y esto solo es una derrota, no es la muerte. Esto vale mucho más que cualquier título. Y que cualquier victoria. Esto, lo que hay aquí. Amigos, ahí queda eso. Dejadnos en comentarios lo que pensáis. Y nos vemos en más vídeos. Chao. Quiero. Chau. 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 ¡Gracias!